Paz Padilla muy preocupada por el estado de salud de su marido. Juan Vidal, el marido de la presentadora, se ha sometido a unas pruebas cuyos resultados han resultado ser malos. La presentadora y actriz Paz Padilla no atraviesa por un buen momento personal. Si hace unos días era ella misma la que relataba el cólico nefrítico que sufrió y por el que tuvo que dejar su obra de teatro. Y Sálvame, ahora es su marido el que parece que no está bien de salud. Así, según avanza la revista Lecturas, Juan Vidal, el abogado y marido de Paz Padilla, ha pasado unos días ingresado en el hospital. Motivo por el cual la actriz se ha visto obligada a cancelar varias funciones de su gira teatral con desatadas. Y es que la presentadora de Sálvame está muy preocupada por el estado de salud de su marido. Después de que fuera ingresado en un hospital el fin de semana del 20 y 21 de julio. En esa fecha, Paz tendría que haber actuado en el Teatro Olympus de Valencia, pero la canceló igual que las del siguiente fin de semana en Santander. Al parecer el marido de Padilla no se encontraba bien y acudió al médico. Después de que los resultados de las pruebas no fueran nada positivas, decidieron dejarlo ingresado. Tras varios días ingresado, Juan Vidal ya se encuentra en casa recuperándose y tendrá que someterse a un tratamiento. Paz Padilla no quiere separarse de su marido, pero las vacaciones estivales de Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera en Sálvame no le permiten faltar a su cita con los espectadores alternándose los días con Kiko Hernández y Nuria Marín de Caza y Mara Riposas. Comenta en la noticia, suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por estar ahí.